Soy otoño marrón seco Que al invierno se aproxima Guardo el amor, es la cima Intocable cuando el hueco Existencial, grita el eco Existencial De la soledad pregunta Donde la tierra se junta Con el cielo espiritual Por donde va el espiral Que al atardecer despunta Música La conciencia reverdece Se abre esa voz silenciada Ella te llama angustiada Cuando en el cielo aparece La conciencia reverdece Se abre esa voz silenciada Ella te llama angustiada Cuando en el cielo aparece Una señal Cuando en el cielo aparece Una señal Una señal Las hojas son la canción Que conversan con mi alma Ellas bailan con la calma Mientras meditan un son Por la reforestación Por la reforestación Buenas noches Hoy está con nosotros La maestra Laura Rebolloso Ella es compositora, ejecutante De Leona y Jarana Versadora y educadora musical Desde los 9 años Se inició en el estudio De la música mexicana Con guía de Gonzalo Camacho Estudió música mexicana En los talleres de la UNAM De Guillermo Contreras Concluyó la licenciatura En educación musical En la Universidad Veracruzana Y la maestría en educación En donde enfocó sus trabajos En la enseñanza Aprendizaje Del son jarocho Radica en Jalapa, Veracruz Y en los últimos años Ha viajado frecuentemente A Tijuana, San Diego, Los Ángeles San Francisco, Seattle, Portland Boston, Chicago, Nueva York París, Barcelona Y entre otros lugares Ha realizado varias producciones discográficas Con sus composiciones Cascabel en mis venas En 2011 Con piezas acerca de la maternidad El parto La muerte Este disco fue presentado En la Ciudad de México Por el compositor Arturo Márquez Y Guillermo Contreras En Jalapa Por Gonzalo Camacho Y el poeta José Luis Rivas Asimismo en 2013 Concluyó el disco Por la Esperanza de México Producido por Greg Landau Que incluye sus composiciones Y sones temáticos Su más reciente producción Se llama Sones y Canciones para Reverdecer Producido por Felipe Fournier En Nueva York Ha realizado giras Presentando sus piezas En muchos festivales Teatros Universidades Centros culturales Foros alternativos En varios lugares De México Estados Unidos Venezuela Canadá Francia Y España En 2011 Perdón En 2016 El Circo de Soleil Incluyó su pieza La lucha Para su producción Lucía Ha ganado varias becas De composición Músicos tradicionales En 2005 Para componer Nuevos sones Auditorio Nacional María Grever 2012 Y el INBA De 2013 Permítame tantito Vamos a A vernos Para que Porque les quité la música Y algunas de sus actividades Académicas Han sido Por ejemplo Un panel con Susana Baca La Mujer y la Música En la Universidad de Washington En 2010 Panel sobre la Música Y Comunidad En la Universidad de Texas En 2006 Arte en la Frontera Fandango Fronterizo La Feria Internacional del Libro En la Universidad Veracruzana En 2017 Ha impartido clases Y conciertos En la Universidad Veracruzana Universidad de Guadalajara En la Benemérita Universidad de Puebla La Facultad de Música En la UNAM La Universidad de Washington La UCLA Acá en la Universidad de California Los Ángeles En la Universidad de California En Santa Cruz En Stanford En Cornish College of Arts Berkley College of Music New England Conservatory París 104 Así como talleres en Barcelona Y otras universidades Actualmente Ella es miembro Del Sistema Nacional De Creadores de Arte En México Es madre de tres hijos Cuando ellos eran pequeños Laura estuvo dedicada Enteramente a la crianza De los pequeños Y cuando las circunstancias Lo permitían Ella asistía A las actividades Culturales y artísticas Mucho de su trabajo Lo ha realizado Desde su casa de estudio Lugar donde recibe Estudiantes de todas partes Y realiza ensayos Y encuentros musicales Dos de sus hijos Actualmente se dedican Enteramente a la música Y están próximos A graduarse De la carrera de música En la Universidad Veracruzana Bravo La maestra Laura Rebolloso Esta noche aquí con nosotros Jarochelo Fandango Club Y gente que nos visita Ahí por ahí Vimos sus saludos Así que sin duda Este Pues vamos a tener Una gran noche Vamos a conocer Es prácticamente La presentación También del disco Sones y Canciones Para Reverdecer Que es una producción Del 2020 Así que Como dice este usuario De Facebook Simplemente genial Maestra ¿Está usted lista? Pumbo Y Venga Ahí está Laura Buenas noches ¿Cómo estás? Hola César ¿Cómo estás? Muchos saludos A ti Oh mujer Gracias Pues muy contento De tenerte Habíamos hablado De hacer un programa Ya hace meses Y al fin se dio Por eso también Cargo una Una energía especial Sí Claro que sí ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jalapa Tu casa Tu corazón Estamos aquí Agradeciendo Que sobreviví Estuve A punto De De quedarme ahí Y Sobreviví A mi propia Holocausto Wow Oye Y irónicamente Porque traes Este disco Que Que lo compusiste Supongo 2019 Y 2020 Lo acabas Y se llama Reverdecer Pero al mismo tiempo Se cruza ¿No? Te pone un reto De vida Una vez más Por si fuera poco Por si te hiciera falta Fíjate que Hice una que dice Caminante Deja de llorar Ya deja de llorar Caminante Deja de llorar Y dice Porque a la muerte Te vas Ligero Uy Y eso Lo compuse Meses antes De casi Estarme pelando Yo después Cuando ya sobreviví Estuve muy Canijo Me encontré Con la huesuda Oye Cuidado Pero a la vez Estuvo interesante La experiencia Estuvo interesante Pero en un momento O sea Yo salí Manejando De mi casa Porque no quise Que nadie se acercara Ni que nadie me ayudara O sea Me ayudaban A lo lejos Pues me ayudaron Económicamente Toda la comunidad Jaranera Mis amigos Familiares Eso sea Todo Porque es Cuando te da muy duro Es una enfermedad Carísima El oxígeno Todo Entonces ya Cuando de repente Sobreviví Pero quedé así Como Como Esas películas De allá De Hollywood Que le dan En todo Al que está Boxeando Así Vamos a ver Pero salió vivo Así Arrastrándose De ahí el dicho Quedaste como campeona Exacto Oí de repente Esa pieza Porque Ahí Ya a mi coche Le habían salido Hasta árboles Allá adentro De que estuvo Parado Cuatro Muchos meses Meses Sí Y entonces Este Oí esa De 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 Caminante Y después Dije Guau Y me puse a llorar De O sea Con esa Con Con mi Con mi propia Con mi propia Rola Oye Increíble Oye pues Aguas No hay que No te la tomes Ya con esta experiencia Compón otras Así como que Ay Saludos a Ramón Olvera Ese fue el último La última vez Que fandangué Bueno Yo me eché Un 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 buen viaje Por Este California Y luego en Dallas Y conocí a Ramón Olvera Que está con los Jaraneros de Sacramento Está muy bueno el ambiente Saludos a Ramón Y a Yared Y a Al chamán A Miguel Y ellos tienen una comunidad Muy bonita De jaraneros Allá en Sacramento Y estuve con ellos Como una semana Antes del confinamiento Alá Alá O sea Sí Apenitas Oye pues bueno Cuiden mucho su comunidad Por favor Si quieren Este Información Acerca de Casos de estudio Por favor Este Contacten a A la flota A la flota Porque Es bonito Cuando se generan Estas comunidades Pero Hay que aprender A llevar La fiesta en paz Oye Laura Este Hablas de Caminante Fíjate Irónicamente Caminante Tiene Tiene Un swing También Muy sabroso El porteño Tu amigo El porteño Aquí Se vibró Con esa Y Sí Sí A mí me gustó Oye un saludo A guacamayas Que me invitaron A Jalisco Y A Tlacofaque La colectiva Guacamayas Chitas Son puras mujeres Ah Qué rico Canjarana Hay hasta Leona Requinto No Es que es un mundo El son jarocho Chito No tiene fin Y tú has formado Parte de este Por los últimos Años Vamos a dejarla ahí Y dando clases ¿No? O sea He visto En tus redes sociales Este Alumnas Exalumnas tuyas Que Este Y alumnos también Pero es Es muy visible Es muy claro Cómo hay una Un Un grupo de mujeres Que se han formado contigo Y bueno Andan haciendo cosas Cosas bien chidas Así que felicidades También por ahí dice Bueno Van a seguir llegando Yo voy a ir mostrando Algunos Si tú quieres Abordar alguno Saludar Algunas de tus amistades Que estén por aquí Adelante Pero realmente Este Tu disco Tiene siete Siete composiciones Ya es Así como Cómo le llaman No se llama Off-road Cuando cruzas Se me olvidó O sea Tiene jazz Tiene Tiene ritmos latinos Tiene son jarocho Ya es un disco Con toda la libertad Que Que tú Pues puedes darte Porque eres una gran música Así que A Otto Mi ex vecino Pero ahora está En Houston, Texas Saludos Ah, mira Caranero Y Elotiza Elotiza ¿Cómo ves Elotiza? No, tremenda mujer No, es pila Pila Elotiza Un saludo Elisa Elotiza y su familia Gatuna Sí Y bueno Pues este O Pues la gente Te llama de cariño Chita Chita Yo hoy Disculpa Me voy a ver un poco formal contigo Pero quiero decirte Maestra Laura No, vamos No, Chita Chita está bien O Laura Tú que eres del puerto de Veracruz Chita Saca el barrio que traes Adentro Espérame Estás viendo tanto trabajo Que me ha costado Este Te llamo para atrás Peinarlo Ay, pues mira Mucha gente te quiere Mucha gente te Te aprecia Te sigue Te admira Así que Gracias por Anda Mira, aquí está Gracias Mira Nos ayuda aquí nuestro amigo Gloxempiel No sé si lo pronuncio bien Pero Dice Crossover Es un disco definitivamente Crossover Y también en los En los tiempos O sea, ya también Trabajas Tiempos Se llaman Partidos O Irregulares ¿Cómo se le llama maestra? Hay una de cinco cuartos Creo No, mira Te voy a explicar Yo te voy a explicar Dime, dime Explícanos Me fui al Bronx Y allá Agarró swing Yo tenía Unas rolillas Y luego Y luego como que Las quería hacer Y ahí estaba yo Pero es completamente Como No es una música Que pretenda Hacer fusión De nada Chito Porque yo Ni soy jazzista Ni soy Contemporary music Ni nada O sea, yo soy Jaranera Y leonera De hecho De hecho Ya no dije Nada de que me pusieras Cantautora Porque a veces Me siento como Como que voy a cantar Así con mi guitarra Pero no Este ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Pero es que si soy Cantautora Después me quedo Ah, chinga Soy cantautora Pero Este Soy sonera De eso O sea Yo tengo a la formación De son jarocho Desde niña Y entonces Eso Con eso Se construyó Todo este disco O sea El disco ¿Cómo te diré? Ninguna pieza Se hizo Fuera de la jarana Y fuera de la leona Yo Tú que Llevas tantos años En la música Y tocas también La leona Tocamos los mismos Instrumentos Yo toco el requinto Lo abandoné un rato Pero le pego al requinto Porque Desde niña Yo tocaba el requinto Y este Toco la jarana De Pues también Ya tengo Soy chaburruca Número Clase C No, ya no chaburruca Yo llego Ya voy al ruca Ya, ya nomás Borruca Perdón O sea Yo el año pasado Era chaburruca Clase 3 Pero ahora ya Entra el ruca Entonces Y el ruca Pues COVID Ya es así como Agradezco Que respiras Y Ya me dicen Doña Laura Ah bueno Ese sí Ese sí te lo paso Pero Entonces este Pero fíjate que Mira Chito ¿Qué tal es afinar Una jarana De fácil? No pues Tiene lo suyito Más cuando le da El brinquito Ese que Dice Brinca un poquito más Le das un jalón Para A ver Chito Vamos a hablar De nuestras memorias Fíjate Una de las razones Por las que yo He fracasado En el público Así tocando en vivo Es que se me desafina O sea yo Mi leona Esta que la quiero mucho Es Se porta bien Aquí en mi casa Y si me voy Otro lado Y luego Yo la afino Y no sé qué Y ya digo No pues ya está Y luego de repente Este Prenden las luces En el escenario En el rosticero ese Y entonces ya dices Ay No me ubico Quieres afinar Y se te pasa Y bueno Ya no sabe uno Qué onda Entonces bueno Como es todo un tema Lo de la afinación Fíjate que yo No me muevo Hacia otras afinaciones Porque Como he estado tocando Con Alonso Blanco El manitas de oro Que es un pianista Aquí Este Que vive en Coatepe En Coatepe Y este Él es de Huatusco Y estudió En la facultad de música Piano Clásico Y luego Este Estudió jazz Con mucha gente Que ha venido aquí A dar Este Clínicas Y todo Y es maestro De De la escuela de jazz Yazud Y él ha sido Como un Pues un amigo Incondicional Claro O sea Los dos somos amigos Los dos somos Parejos Y es como tío De 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 mis hijos Es una influencia Para Lucía Desde que Lucía Tiene siete años Alonso No Desde que Lucía Tenía cinco años Alonso llegaba A ensayar ahí A mi casa Porque yo tenía Los tres hijos Y entonces Este Se volvió así Como El tío De De mis chavitos Incluso A veces Han tocado juntos Alonso le acompaña A las de Los boleros De De Agustín Lara Y Sí Quería hablar De Alonso Porque sí Es como No es como Meter el piano Que yo diga Ay Quiero meter el piano No La verdad No es así De arbitrario Este En primera Como que hay una amistad Y hay Hay Este Muchos años De convivencia Y de Como cosa sincera Yo pienso Que para hacer Buena música Esa A lo mejor estoy mal ¿No? Pero La música Es una carrera Bien difícil ¿No? De Como la quieras ver O sea Hay Cada vez Hay más Reggaetón Malo Y cada vez No sé Estamos perdidos En el mundo ¿No? Pero entonces O sea Cada vez Venden más Comida chatarra Y luego tú Quieres dar Este Tacos orgánicos O no sé qué ¿No? Entonces Es difícil El camino De un músico O sea Es difícil O sea No es un Godine O sea No tienes Tu quinceana A veces Asegurada Y Este No estamos En el mundo Así comercial Entonces En ese mundo Digamos Alternativo De la producción Musical Este Hay que Trabajar Con gente Con la que te puedas Convivir Y con la que puedas Hacer Este Una química Una Una mancuerna Y entonces Todavía la música Va a fluir Mejor Y Yo antes Estuve en un grupo Que no digo ¿Cuál? Donde no era feliz Entonces Entonces Ya de repente Cuando Fue todo un proceso El salirme de ahí Y Y luego De repente Pues Yo empecé A tocar así Con el ensamble marinero Pero Con otra Con otra Convivencia Con Otra forma De 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 comunicación Otra forma De De hacer música Y ahí me he quedado Este Con 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 ellos mismos Con los músicos Hemos estado Pues es como un matrimonio Los compañeros de trabajo ¿No? Digo Yo no estoy casada Ni tengo novio Ni nada No es mi intención Porque Teniendo tres hijos Me dediqué Al cuidado De los tres Pero Si Este La verdad es que Han sido como parte Ya de la familia De De mis hijos Definitivamente Y Ah Ya me Ya me Ya me Este Perdí por las ramas Te iba a decir dos cosas Que las afinaciones Es de donde yo Saco Las composiciones O sea De 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 estos cajones Esto es un mueble Que tiene muchos cajones Sí Aquí Y tiene todas sus posibilidades Combinaciones Pero tiene aquí una afinación Y estas relaciones O sea Esto es una relación Esto es otra Esto es otra Esto es otra Tiene sus relaciones Y Y Y Al final de cuentas Es muy limitado Mira Mira Es Es un Es 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 un rango Solo tengo cuatro cuerdas A mí me gustan las cuatro cuerdas Y me gusta el unísono Porque Es la magia Es la magia Es la magia En los pedales Los tangueos Sin tangueo No hay sonchito Y luego La jarana También Son cinco voces Cantantes Porque esta Aunque sea Aunque seas Yo lo tengo en sol y sol Aunque sea en sol Es otra posibilidad ¿No? O sea Si 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 pisas aquí Y es Como el El fa nueve ¿No? Aquí dejamos el sol abierto Para que sea Un mantra Mágico De sanación Retrospectiva No Pues Si Mira Si le ponemos aquí Pues le partes en la torre Al San Jarocho Porque Este Este sol Es un Es un continuo Así como Como en la música hindú Si te fijas Que hay un El Este Entonces Esto es un pedal ¿No? Y Y luego Es Es así como A veces es pentáfono O Pentatónico Más bien Y tiene Como que las posibilidades Armónicas De la jarana Son otra cosa Que la guitarra sexta Si ¿Verdad? Es Es otro Es como una paleta De colores Es como Este Si Como si te compraras Una combinación De 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 colores Y que Aprendes a manejar Esos colores Entonces Yo no No muevo mucho Las afinaciones De esto Yo sé que es una Riqueza Lo de Moverse Y moverse Y moverse No lo hago Porque Como togo Muchas veces Con piano Es Bien difícil Que esta se porte bien Para que no choque O sea Porque es más difícil Tocar con un piano Ya cuando pones atención En la melodía En la armonía Es que es más difícil Porque Las desafinadas Si esto no está Muy afinado Se oye Más Lo desafinado Se oye más Con el piano Si yo toco Con un violino Con otras cuerdas O con un requinto Se camuflajea La desafinación Ay yo que mal Estoy diciendo A lo mejor Estoy mal Pero esa es mi experiencia Maestra Nos estás compartiendo Hoy la Como dicen La salsa secreta Estás en confianza Aprecio mucho Que nos digas esto Pero Vamos a mandar El mensaje A la juventud No lo intenta En casa Sin supervisión Usted afine bien No camuflaje Nada Ay Laura Qué bárbara Oye Voy a poner Mi polvo Para quitarme El sudor Vamos por una gordita La rotonda Dice Elisa Oye Hay que ir Por una Este Lo que le gusta Un pambazo De De carne polaca ¿Cómo se llama Pambazo De ¿Cómo se llama El pambazo De allá Del bola de oro Chita Hay que decirle Que Los patrocinadores Es que ella es muy jalapeña La chita O sea Vive en Tlatelolco Pero Sumero Ruth Sumero Ruth Ahí lo trae En Jalapa Oye Escuchamos un poquito De alguna otra pieza Para que continúes Platicándonos De este disco Que La verdad Déjame Te cambio de lugar Para Poder Este Poner otra vez La portada Que Que está Muy bonita Por cierto Ay 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 No 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 Que mi computadora No haga cosas raras Se está Medio atrofiando Ok Si algo pasa Te quedas tú Con el público Y yo regresaré No pero mejor Regresa Chito Si 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 Yo regreso Tú ahí les cuentas Ahí les hablas Del existencialismo Chita Oye Chito Pero quería decir Los créditos De la canción De la pieza anterior Es que es entre Son y canción Es un Es un son Pero Es una canción Pero con El son Esta la La produjo Y la arregló Víctor Murillo Que vive en Nueva York Que él es Chicano de Santa Bárbara Si Y él Una vez vino aquí A visitarme Ya he venido dos veces Aquí a la casa Este Gran Contrabajista Gran Este Músico Una persona También muy educada Y muy buena onda Se puede convivir Muy bien Y con él A distancia Hicimos esta pieza De reverdecer Yo hice La jarana Y la voz La composición Y la letra Y Víctor Murillo Hizo el requinto El contrabajo Alberto Villalobos Este Que en paz descanse Andrés Flores Y ha tomado Talleres así Con el Sajo Y con todo Él es un Gran percusionista Mexicano Así de veras Un maestro Y estuvo presente Y estuvo presente En todas las piezas Del disco Yo sigo trabajando Con él Ahorita vamos a sacar Otro disco En diciembre Mónica María Fimbres Que ella es De San Francisco Yo creo que la conoces Chito Mónica sí Claro Cómo no Sí Mónica En el festival Tocó en el festival De San Jarocho En San Francisco Ah pues ella toca La Leona Toca la Jarana Compone Canta muy bien Canta Hizo los coros Y Ana Paulina Reyes Que trabaja con Nahui Con mis hijos Ella también Cantó los coros La mezcla La hizo Manuel Mora Y la masterización John Graham Y pues A ver a ver A ver Espérate Esa zona Me interesa también La mezcla ¿Quién? La mezcla Es un ingeniero De la Ciudad de México Que se llama Manuel Mora Manuel Mora Tiene muchos años Trabajando En 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 la música mexicana Y también En muchos discos De son Él Él Los graba Los mezcla Este Y también Es un ingeniero De audio Que ha estado En todos los eventos En los eventos Más importantes Él era el ingeniero De manzanero Fíjate que en paz Descanse Mira Lo perdimos En 2020 Ok Y lo masteriza Greenham Aquí en Los Ángeles Sí Con la gestión De Greg 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 Es el que sacó El disco En su plataforma De ¿Cómo se pronuncia Round No Es un trabalenguas Para mí Round World Una cosa así ¿No? Perdonen Pero No está chui Para que me auxilie Con el inglés En español Sería Round World Records Pero está mal Pronunciado ¿No? Pero pues ahí La búsqueda Está más atinada Para quien se anime Oye Lau Ya te interrumpí No, no, no Es que sabes qué Algo pasó En mi computadora Y traigo Un delay Pero Brutal Que me trae Ya con sudor frío En las manos La gente Este Los mensajes Que están llegando No los puedo poner Está todo muy atrasado Entonces Pero es en serio Si algo sucede Tú Ahí este Espérame Platícales algo A la gente Que yo volveré Sin embargo No sé si quieres Que toquemos Algún son De una vez Para que Sí Una pieza Que se llama Pajarito Fandanguero Voy a hablar antes De que la pongas Un pedacito Ok Aquí cantaron Mis hijos Santiago y Lucía Y es dedicada A la familia Del son jarocho Que está En todas partes Del mundo Quiero decir Algo que yo pienso El son jarocho Ya rebasó Las fronteras Regionales Nacionales Y Pues sí Aunque el jarocho Polís no le guste Te dije que no quiero Polémica Pues sí No, no quiero Polémica Si tú le empiezas Solo quiero decir Que el son jarocho Ya rebasó La barda Y Es un movimiento Que florece En todas partes Del mundo En muchos continentes Y que siga Eso Que sí Yo estoy A favor De que La gente Toque Que haga talleres Como puedan Que se extienda La conexión La solidaridad Las El tejido Este Social La comunidad El espacio Comunitario El espacio Para la creatividad La inclusión Entonces yo estuve Me agarró la migra En Alemania Estuvo horrible Viví un rato Lo que Lo que viviría Un poco Un indocumentado ¿Verdad? O sea Un rato Un rato Fue como prueba Mira, mira Mira cómo se siente ¿No? Este Yo iba para Para París Al Al encuentro de jaraneros Que se pone muy bien Ahí Hacen un fandango En la Torre Eiffel Y todo Tiene mucho ambiente Y no traía Tanto dinero En la tarjeta Traía Yo había dejado Todo aquí Porque Natalia Salió de sexto Y ya sabes Que aquí Hacen el El baile de princesa Y Como si fuera 15 años ¿No? Sí, claro Entonces salía De sexto Y ya vi Que fiesta Que viaje Que quién sabe qué Y ya Yo exprimí mi tarjeta Y dije A ver Aquí está Para todo lo de Natalia Y mi mamá Que siempre ha sido Un gran apoyo Un saludo A Laura Cuellar Saludo A la señora Ella pues Me ha apoyado Muchísimo Este Y se quedó Con Natalia Y Yo cobraba Una beca Las Estando Estando Durante Mi estancia En Europa Me iban A depositar La beca Del Sistema Nacional De Creadores Y los alemanes No comprendían Cómo una persona Puede entrar Con pocos Fondos ¿No? Y entonces me entrevistaron Y todo Y entonces me decían Pero por qué Yo decía Aquí está la carta Yo estoy en el Estoy Estoy en el Sistema Nacional de Creadores De Arte Este Vengo a una actividad Cultural Así y asado Y luego me buscaban En el Google Y entonces ya veían Pues que yo sí Trabajaba En lugares Universitarios Y que no sé qué Pero después decían No pues ahí Me tuvieron Atorada Y luego Hicieron una gestión Todos los jaraneros De París Empezando por María Juárez Y de ahí Otros Muchos Muchos jaraneros Y mandaban Una carta Otra carta Otra carta Ahí a la migra Alemana En Frankfurt No llegan ahí Y entonces De repente Este Como a las 12 De la noche Me dan una carta Donde decía Ya te regresas Y este Porque no No puedes entrar A la Unión Europea No puedes entrar A la Unión Europea Si tú no traes Ahorita 2500 Euros Disponibles En efectivo Y entonces Mira ya se fue Jarochelo Pero les voy a seguir Contando Que Hicieron una Pues sí Una gestión Y me Ya me habían Dado como la carta Para regresarme A A México Ya era así como Lástima Margarito Lástima Ahí fue Fui todo En una sola noche Lástima Margarito Y de repente En el último momento Dicen Acaba de llegar La carta Que necesitamos Esta usted Puede pasar Y puede ya Tomar su vuelo A París Y en ese momento Al poco tiempo Hice esta pieza Que se llama El Pajarito Fandanguero Que habla De esa comunidad De solidaridad Dice aquí Acerca tu mano A mi corazón Porque eres hermano Eterna canción Familia de corazón Con la que te comunicas Mientras el ritmo Repicas en un fandango En un son No hay frontera O división Hay jaranas Resonantes Hay acordes Son vibrantes Cuerdas de la eternidad Que cantan La humanidad Con las rimas Consonantes Hay un sueño Sin frontera Una imagen De esperanza En un grito De añoranza Canta por la primavera La familia Fandanguera De solidaria Expresión Construye Puentes De unión Que sanan La soledad Florece La dignidad Se extiende La conexión Hay una mano Contigo De perla Que te acompaña Entre las cuerdas Te baña De sonido Con abrigo Hay un verso De tu amigo De tu hermano Que festeja El fandango No te deja Ha sido Un fiel compañero Sin fronteras Marinero Que el aburrimiento Aleja En el mar De la tarima Baila la historia El pasado El presente Es amarrado Y el futuro Y el futuro Por encima Ahí estuvo El pajarillo Fandanguero Con Alonso Blanco Sinue Padilla En La Leona Fretles Y Jarana Pedro Pozos Un violista Veracruzano Que vive en Bélgica Muy gran amigo Felipe Furnier En Las percusiones Grabado y mezclado En Jarana Records Allá en el Bronx Arreglo y producción Felipe Furnier Perdón Aquí estoy de vuelta Pero al rato Escucho lo que dijiste Ahora sí Con esto Escuchamos entonces Pajarito Fandanguero Sí Venga de ahí A ver Acerca tu mano A mi corazón Porque eres hermano Eterna canción Acerca tu mano A mi corazón Porque eres hermano Eterna canción Familia de corazón Con la que te comunicas Mientras el ritmo repica Si en un fandango En un sol No hay frontera o división Hay jaranas resonantes Hay acordes son vibrantes Cuerdas de la eternidad Que canta la humanidad Con rimas resonantes Cuerdas de la humanidad Acerca tu mano a mi corazón Porque eres hermano, eterna canción Acerca tu mano a mi corazón Porque eres hermano, eterna canción Hay un sueño sin frontera y una imagen de esperanza Que en un grito de añoranza canta por la primavera La familia pandanguera de solidaridad y expresión Construye puentes de unión que sanan la soledad Florece la dignidad, se extiende la conexión La familia pandanguera de solidaridad y expresión Hay una mano contigo de perla que te acompaña Y entre las cuerdas te baña de sonido con abrigo Hay un verso de tu amigo, de tu hermano que festeja Y el pandango no te des Ha sido fiel compañero sin fronteras, marineros Que el aburrimiento aleja Que el aburrimiento aleja En el mar de la tarima baila la historia y el pasado Tu presentes amarrado y el futuro por encima En el mar de la tarima baila la historia y el pasado Tu presentes amarrado y el futuro por encima No no herらMO Ya sabes que el aburrimiento 노� fått Y el descubrimiento aleja Ong forever Segar un poco de seco Y el aburrimiento huevo Falando 다시 almohada Caso de pano No 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 res ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Acerca tu mano a mi corazón! Porque eres hermano eterna canción Acerca tu mano a mi corazón Porque eres hermano eterna canción ¡Bravo! Bueno, pues escuchamos Pajarito Fandanguero Pajarito Fandanguero De este nuevo disco, Sones y Canciones para Reverdecer De la maestra Laura Rebolloso Quien se encuentra aquí con nosotros esta noche En estas noches de... déjame le quito las... No voy a decir que genere un problema Pero pues bueno, una vez más disculpen que me les fui Pero se quedaron con una grata conversación Una gran historia, pese a los pesares Resultó al final como buena artista, como buena creadora Le diste la vuelta a esas circunstancias Y lo convertiste en algo positivo Gracias por sus reacciones, siempre son apreciadas Ay, saludos a Rubén Hernández León El amigazo Yo veo sus dibujos que hace por el Facebook Ah, eres fan también de Bandog Sí, claro Ay, a Luis Baltazar, que bien me cae ese chito Este tiene mucho swing Oye, Luis me va a comer allá una comida bien buena Se sabe los lugares Este... de Oakland Es vago, es vago Además, te voy a decir, chito Dime El mejor requinto que yo he tocado Lo hizo Luis Baltazar Un común quinceador Chito, está bien afinado No miente Qué bien No, hombre Es que es un estuche de monerías de Luis, eh Maderas de por allá, de... De por allá, chito ¿Quién sabe de dónde sacó las maderas? Dice que... Ahorita que nos diga Ahorita que nos diga, ¿verdad? De dónde sacó tus maderas ¿De dónde sacaste? Oye, Luis, pues mira, felicidades Me lo prestó y eché, creo que un boscapiés Allá en el teatro del barrio La Misión El teatro Brava, Brava Theater Y estuve como unos días antes del confinamiento Y todavía hubo pequeño fandanguito Fueron los últimos fandangos que pudimos estar así como cercanos Y también quiero saludar a Cristian Silva Que estuvo aquí ayudándome mucho Y a su esposa Claudia Fueron de los amigos que me estuvieron echando la mano en la enfermedad Son de aquí Pero viven allá en Jalisco Jalisco, no te rajes Bueno, pues un saludo para ellos Oye, Laura, pues vaya que sí Ya has andado Que ya has podido trascender tantas Tantas vivencias Y las has convertido en música O sea, es que eso es algo que yo En lo que quiero hacer énfasis Porque no es fácil No es fácil encontrarse con gente Como decías de Alonso Eres Manitas de Oro ¿Cómo es su apellido? Alonso Manitas de Oro Pérez Rodríguez No, es Alonso Blanco Alonso Blanco Y también quiero mencionar a Carlos Zambrano Que es un bajista Este, que ha vivido en Jalapa desde hace 10 años Bueno, desde hace Lo conozco yo desde hace 10 años Y también fue parte de este disco Ok Y hablando de la gente que Porque además dice Laura Rebolloso Y este, músico ¿Cómo se dice? Invitados especiales Invitados especiales Y dentro de esto hasta el equipo NERD ¿No? Porque por ejemplo Está producido en Nueva York Mezclado en la Ciudad de México Masterizado en Los Ángeles Y la distribuidora está en San Francisco ¿No? Es lo que se dio, Chito Así se dieron las cosas No, pero date cuenta Lo que logras, ¿no? Conectar a una comunidad internacional Bueno, en este caso binacional Pero con lo que nos platicabas hace rato Pues queda claro que Que has ido Influenciando, estimulando También hilvanando A esta comunidad sonera De la que, bueno En algunas ocasiones Nos rescatamos Así que, pues Te felicito Te agradezco también Ese trabajo que has hecho El trabajo que has hecho Como madre Con tus tres Sus dos hijas Y tu hijo Y bueno, pues Apreciamos mucho también Escuchar a Santiago Aquí Y en sus proyectos personales Y a Lucía Te cuento entre paréntesis Que estuve mezclando Una de las canciones Que compuso Lucía Acá en Los Ángeles Con Dante Y de a momentos Era un viaje, ¿no? Porque te escucho a ti Y digo Ah, qué cosas Y a ti te he escuchado mucho Durante mi vida ¿No? Hemos convivido En otros tiempos más Pero siempre hemos estado En contacto Y la verdad Fue muy bonito De repente digo Mira nada más Le comentaba esto a Leonardo A Leonardo Amador Le digo Mira, qué bonito ¿No? Cómo ahora yo Aunque no he sido cercano En el crecimiento De ninguno de tus hijos Y de tus hijas Yo he podido Ahora Este Pues Aportar algo, ¿no? Y digo yo Ah, qué bonito se sintió Echar la mezcla Así que Gracias también Por esas hijas Ese hijo que tienes Y tu niña también Ya anda cantando, Chito Ahí anda Ahí la lleva aquella Pero no le gusta el son Pero ese es Tema para Es una castrosa Lo que me cae viendo El Jarocelo Es la sinceridad Es una castrosa Pero bueno Mira Ahí va a caer Tarde o temprano Si quieres saber la verdad Pregúntale a Jarocelo Tienes un lado Que se quedó Como niño, Chito Eso es bueno Pues Ojalá haya sido el bueno Gracias ¿Dónde Dónde encontrar el disco? Gracias Víctor Por meterle orden A esta sala Víctor Padilla Ay, saludos Sí, saludos Gracias ¿Dónde? De entrada Yo lo estoy Este Escuchando a través De Spotify Pero no sé También está en Bandcamp Así se llama Zones y canciones Para reverdecer Saludos a Sindel Que está en Mina Titlán En Mina En Mina Sindel Canta precioso Chito Este Canta y toca La jarana Hermoso Ah, pues Vamos a conocerla Porque además Este espacio De miércoles Este Déjenme Doy la cara Está dedicado A las mujeres Entonces No voy a quitar El dedo del renglón Vamos a tener Cada miércoles De cada 15 días Aquí en este mismo espacio En este canal A esta hora Vamos a estar presentando El trabajo El talento De las mujeres La gran aportación Que han hecho También Durante todo este Tiempo de desarrollo Del son Así que En diferentes ángulos No nada más En la música Por supuesto Que es en donde Menos presencia Han tenido Según la tradición Así que bueno Vamos a A aprender Bastante Estos miércoles Cada 15 días Y dice Ah bueno No estoy leyendo Los mensajes Yo en vivo Pero Reni Manda un saludo Hasta Barquisimeto Lara Venezuela Que bárbaro Oye acabo de tocar Con un músico Tremendo venezolano Que buenos músicos Salieron de Venezuela Pues acá está Dudamel Justo del mismo Este De la misma ciudad De aquí De Reni Les metieron el swing Allá En este En En Guadalajara No sé Me acompañó Un bajista Que se llama Adrián Freddy Adrián Tocan La sinfónica De Jalisco Y es de la De la generación De las orquestas Juveniles De Venezuela ¿No? Como 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 Dudamel ¿No? De esa generación Y entonces Es gente Que lee A primera vista Así Tremendo Que Que transcriben O sea Oyen y agarran Un papel Pero que tienen swing Que no son cuadrados Y que les enseñaron A respetar La música La música del barrio La música De los pueblos Las músicas Tradicionales De su lugar Oye Es que imagínate Un país Donde Su escuela Superior De música Discrimine La música Local Las músicas Populares Tradicionales Imagínate Que no lo incluyan En el programa Están mal Y este Los músicos Venezolanos Por eso Tocan también La música De Arturo Márquez El maestrísimo Arturo Márquez Por eso Los venezolanos Porque ellos Saben tocar Con clave Ellos saben Tocar Este Con todas Esas Métricas Esas polimetrías Esas riquezas Entonces Por ejemplo Un venezolano Te acompaña El cascabel Como Dios Manda Como el jarrocho Feliz Manda No pues Te acompaña Ese cascabel Sincopado No Entonces Tú le dices Este va Sincopado Y ellos Así como Dicen Así Ya Tú les cantas Nada más Tantito Como va Como ellos Saben Joropo Aunque Aunque son De Música Sinfónica Para ellos Ellos Tuvieron que Aprender El pajarillo Nada más Por ser Venezolanos Y aprenderlo Bien Yo se me ha Tocado con Violinistas También Que he Conocido En otros En otros Lados Y ellos Se afincan Muy bien Al son Jarocho Porque Tienen más Tienen más Como relación Con Con las Músicas Tradicionales Si No Sin duda Venezuela Es una Maravilla De país La experiencia Que tuve Fue impresionante En un festival En un festival De arpa Un festival Internacional Y bueno Los toquines En el lobby Del hotel Eran Bueno Fueron De En sueño Así que La verdad Y me tocó Justo un cascabel Tocamos un cascabel Y dije Que bárbaro Ese cascabel Este Por un lado Que bueno Que no se grabó Más que en la memoria Pero por otro Dices Uff Si se hubiera grabado Donde hubiera Un tremendo cascabel Ahí está Dice Jeje Que bueno Ese es el trabajo Con que a diario Se disfruta El sombra El cascabel Es hermoso Y también El pajarillo Y el Tamunage Pues Tamunange 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 Gracias Reni Pues un saludo Apreciamos mucho Tu país Tu cultura Tu gente Y Este Laura Habla Tantito Antes de que Se nos pase De De tus clases O sea Tu Tu parte como La maestra La docente La Bueno Educadora musical O sea Porque ese Ese término De educadora musical Es Es muy específico Tú estudiaste No sé Me gustaría Como escuchar Algo que digas En el son jarocho Enseñarlo De alguna forma Para quienes No estén Tan familiarizados Que les cueste Trabajo entender Justo lo que Acabas de hablar Del swing De la síncopa No sé Algún secretito Ahí que digas Les voy a compartir Esta Aunque no te la Entendamos Ay chito Si hay Si hay o no Hay una De bote pronto Si hay varias Este O algún error Que se ha venido Cometiendo No sé Este Enseñar Empezar por el Siquisirí Vamos a medir Si medimos El sun jarocho Es ternario Y no sé No es que Es más sabroso Si tiene Lo ternario Que si solo Se queda En lo binario O sea Como el conocido Ejemplo Del cascabel De Yuri Pero Este Si hacemos Un sun jarocho Binario Yo tenía Mi cascabel Con una cinta Morada Y le puedes Meter 500 violines Y 500 Voces Pero de que Está cuadrado Está cuadrado Aunque le quieras Meter Mil músicos Entonces Esto es el encuentro De lo binario Con lo ternario Y lo cuaternario Yo creo que la jarana O sea Yo la mido En 12 Entonces Yo la jarana La pienso en 12 Y la leona La pienso en 3 Y 2 Y el canto Lo pienso Desbarrancado Pero sobre el 3 Sobre el 3 Entonces Este Por ejemplo A ver La manta ¿No? 1 2 3 1 2 3 Ahí está el ternario ¿No? Y ahora Ahí voy a hacer 1 2 El binario Y el ternario Y el ternario 2 3 1 2 3 Entonces Ahí estoy haciendo Binario Y ternario ¿No? Estoy haciendo 2 1 2 Y luego 1 2 3 Juntos ¿No? Entonces Agarras el 3 Para empezar a cantar 1 2 3 1 Hay para bailar la manta Hay para bailar la manta Hay para bailar la manta Se necesita Se necesita En el 3 Para darle ahí el peso al 3 Y respirar Este Sentir que Que abajo En la panza Y atrás En la espalda Se abre una esponja Así Y con ese aire Cantamos No tanto con la garganta Con el grito Porque luego salen nódulos Y luego no llegamos A las notas Que queremos ir Este ¿Qué más? Cuando Hacer entonación La parte de la Del canto O sea Yo pienso que No es en una sola nota O sea Yo pienso que Si hay que Dibujar melodías Tú que Este Tocaste tanto tiempo Con Con los B Con el Güero Vega Este Que hay un fraseo De melodías O sea Él siendo requintero ¿No? O sea Es complejo Todo lo que él hace Con la melodía ¿No? Y este Y Don Andrés Alfonso También era Muy complejo O sea Todos Los maestros Con los que tú estuviste Tenían Este Toda una gramática Musical Entonces Toda esa gramática Hay que cantarla ¿No? O sea Porque la O sea Para bailar la bamba Se nace así Y luego ya Este La guacamaya La banta Para bailar la bamba Ya Entonces mejor Buscarle El swing Chito Pero también No ser Jarocho polis O sea Si tú te vas a ir O sea ¿Cómo te diré? Yo creo que En un fandango Ya que cada quien Cante como quiera O sea Si tú te vas a poner Ahí de mamón Oigan no Oído Eso se ve Súper mal Ya A mí me ha tocado Verlo Este En la escuela De mis hijos Llegó Llegó un jarocho polis A regañar A los niños Y yo O sea Como dije Díjalos Que tú Son chiquitos Están participando Querían tocar Este El zapateado No querían tocar El toro sacamandú Y entonces Los regañaban ¿No? Y este Yo pienso Que Para formar Comunidades Chingonas Hay que primero Tener una actitud Es como si tú Llegas A una fiesta Y te dicen Oye no Es que no traes El traje Esos zapatos No combinan Pues ya no vas a querer Ir a esa fiesta Entonces El El fandango Es 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 para participar Y es para Para cobijar Y es Porque el mundo Está cada vez Más árido Y cada vez Más duro Y cada vez O sea Cada vez Es más difícil Entonces Yo estoy O sea Yo pertenezco Digamos A la comunidad Fandanguera Como Como una Este Posición Digamos así Política Y social Y como Porque yo participo Y en un fandango Yo no voy de maestra De nada O sea Es como si en una fiesta Hubiera jerarquías A menos que eres La quinceañera Que es la quinceañera Que se quiere poner Su vestido De quince años Entonces El fandango Es horizontal Y es de participación Y es Tú Creo que te has dado cuenta También allá En California Que participe Una señora Con sesenta años Que nunca ha cantado Que nunca ha bailado Eso Vale oro En estos tiempos Que participe La gente Que participe Una persona Con silla de ruedas A mí me ha tocado A ver que Unos chavos Cargaban La silla de ruedas Y se subían A un camión Totolero Así En un lugar Bien peligroso Además Y lo bajaban Y lo metían Al fandango Y este cuate No tienes idea De lo bien Que toca la leona Así Pero Pero así Como Como máster Este cuate No puede mover Sus piernas Y participa Entonces Eso Imagínate Eso Eso es Para mí Como que Lo que más vale La participación Y ya cuando Uno está estudiando O das talleres Y todo Entonces ahí es Como lo formativo En otro momento No sé si me explico Sí O sea Ya cuando Es la fiesta Ya cuando Es el fandango No vas a Ponerte Ahí Ni a poner Reglamento Ni a regañar A nadie Ni a decir Este No sacas La charola No entra No entra El jembechi No entiendo Alborote Esta gente Que tantito Quiere El evil Evil Laura No No porque Si no seríamos Vamos a ser como La migra Exacto Acabamos siendo Lo que nos quejamos Saca tu green card No tienes permiso Aquí Que es imposible No caer En esos Este Agradables Rincones Del buen humor Pero en otros Foros Como ahorita Por ejemplo Que tú me preguntas Que es lo que tú piensas De la educación Así Yo digo No Pues a lo mejor Como lo melódico El El Lo respirar El lo del cantar El lo de Entonarse Ahí si te puedo dar Mi opinión Pero ya En un fandango Que ya está ahí En ese momento Sucediendo Este No es Ahí en ese momento Ya no es para decir nada Porque el fandango Primero es fiesta ¿No? Si Y Popular Usualmente en espacios De libre acceso ¿No? Entonces Entra y sale Quien quiera Oye Laura Y En los últimos Treinta años Has notado Que La bandita Que está Enseñando Pasando esta información De alguna forma Ya se ha cobrado Gratuito ¿No? Se ha modificado En una forma Favorable La El proceso La Quiero decir Como La pedagogía Del son La pedagogía Popular Por Porque antes Era de Taca 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 Y cópiame Y sígueme O sea Si alguien tomó clases Con el güero Vega Era así No manches Cópiame Y si te equivocas Te doy un derechazo Sí O ya nomás Te dejo No a lo tuyo Te hago así Así mira Uf El revirón O me voy a otro tono Para que no me pueda seguir No Era rudo Si era rudo Chito Sí Pues este Porque Hay quienes Le Siento que le temen Un poco a la teoría ¿Qué invitación Le harías a la gente? ¿O simplemente tú crees Que alguien Que de plano Diga No, no, no A mí no me hablen De cinco Ni de tres cuartos Ni de dos Y tres Fíjate que Yo pienso Que Que el género De son jarocho Yo pienso Que tiene Como la parte De la fiesta Y del fandango Que eso es Para participar ¿No? Y eso es un Digamos Una plataforma Este Con otra Que se Organiza De otra manera ¿No? Horizontal Y participación Y fiesta Convivencia Y luego ya En Desde la perspectiva La producción O los grupos Que se presentan En un festival Se presentan En un foro Así como Un grupo O sea Como por ejemplo Cambalache Este Tú dime Si a ti Como Cambalache No te sirve Saber teoría musical Claro que sí Te sirve Este Los músicos Que trabajan Contigo Saben teoría musical Porque la teoría musical Es como decirle A un arquitecto No, no, no No importa Pitágoras No importa Las matemáticas Eso no Aquí hemos construido Así Tú ahorita no Esos Esos cálculos No son necesarios Entonces sí Todo El que no sé La Torre Eiffel Lo que quieras No, pues mira Se cayeron Tantos edificios Allí en la Ciudad de México En el temblor Entonces este Sí, yo pienso que Que Saber teoría musical Es Es este Es buenísimo Es Es como A un niño Que Le das vitaminas Que le das comida saludable Y todo Y creo que Los jóvenes Que se están dedicando Como profesión Al son Pero también Los que se están dedicando O sea, yo tengo Muchos alumnos Muchísimos En línea Contácteme Para quien quiera Clases en línea Normalmente son Clases individuales De una hora Este Tengo muchos alumnos De todos lados De todas las edades De todos los niveles Y muchos Se agarran el son Así como Su 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 pasión Y avanzan muchísimo Tocan mucho Tocan muchísimo O sea, yo de repente Yo lo veo Y digo Este ya Este ya toca mejor que yo Hay un cuate Que toca el requinto Y Sube Se va para donde quiera Pero yo le doy técnica Le doy entrenamiento auditivo Le doy Este Hace un montón de cosas Que a mí me dieron En la facultad Y que se pueden aplicar ¿Cómo no se van a poder aplicar? Si es música La música es música ¿No? Claro Es como Sí, o sea La música es música Y Y Entrenar el oído Claro que te va a servir Y sabes que Me estaba acordando De Antonio García de León Que dijo En alguna de sus ponencias En el Centro Nacional De las Artes Que eso Sí le faltaba Al son jarocho ¿No? Que la gente Como que Este Supiera algo de teoría Supiera leer Supiera escribir Eso es polémico Pero yo creo Que a un joven O sea De los De las nuevas generaciones Este No le hace ningún daño Al contrario Especialmente Con esta actitud Que Sí actitud Es una actitud Que traen Sobre Pues Querer pisar el escenario Que quizá Querer Compartir escenario Con algún grupo De mayor nombre O con una colaboración Con artistas De más nombre Y por qué no Sin entrar en polémicas Pues aspirar A un Grammy O alguna luna Del lunario Del DF ¿No? Del Auditorio Nacional O sea Todos estos premios Así Si realmente Los desean Pues Cómanse sus vitaminas Y además Por ejemplo Y si lo ves En otras músicas Este Tradicionales O populares En otras culturas Musicales Como dice Mi Mi maestro Gonzalo Camacho Este En Cuba O en Argentina Alguien que toca tango Sabe leer Y sabe escribir Y sabe hacer un arreglo Este En Brasil También Pues Venezuela Venezuela En Israel Este En la India Se ha sistematizado Las músicas Tradicionales Han tenido Como Ese paso Y eso es nuevo O sea Eso no tiene O sea Como te diré Este Es De unos De unas décadas Para acá Esa sistematización O sea Por ejemplo Yo el otro día Estaba Entré a una escuela De jazz Y estaba Estaba Este Un póster Con Con toda la organización De las claves cubanas Este Hay escritas Escritas En figura Rítmica Y luego Esta es la clave tal La clave tal Esto no sé qué No sé qué No sé qué Entonces Pues no vas a decir Que eso está mal ¿No? No Pues Para nada O sea Habla de una cultura Popular De una cultura musical De un orgullo Además No se esconde Detrás de los libros De Bach No se pone Allá al ladito Sí Eso es impresionante Laura ¿Quieres compartir Tus formas de contacto? Este Yo puse aquí Un cintillo Que decía Contacta Laura Para algunas clases Pero si alguien Se está interesando Que ya veo Que alguien Aquí Braulio Dice Sí Por favor Dice Su contacto Para las clases Si quieres compartirlo No mal Facebook Por el inbox Por el inbox Sí Chito Desgraciadamente El messenger Es la forma De contacto No Pues cuál Desgraciadamente Es una gran forma De contacto Muchís Millones de gente Que andamos ahí Así que Ahí está Ahí está Ya ven Pues vayan al perfil De Laura Rebolloso En Facebook Para que le manden Su inbox Y ahí Pues agarren Toda la información Sobre las clases Clases de teoría Clases aplicadas Al son jarocho Y también A otras músicas ¿No? Porque la teoría Es teoría Ajá Pero fíjate Pero fíjate Que lo que yo doy Es práctico Sobre el instrumento Requinto Jarana Leona Es lo que me piden Y canto No pues Zapateado ¿Cómo va la zapateada? Ya no 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 el zapateado Nada más que lo de así Mira Muy buena Ahorita con toda la tecnología Ya ponte ahí Así en la cámara Clase de zapateado Con la manita De Laura Rebollosa Oye Chito Tú que eres tan curioso Podrías hacer unos zapatitos Así Unos botincitos No hombre ¿Cuál curiosidad? Y hacer así Vete a Naulinko Ya los han de tener En Naulinko Tú que estás más cerca Así no te cansas Chito Oye Ay qué rico Antes de que se vaya a dormir La gente Que se le esté haciendo tarde Veo que se están quedando aquí Con nosotros Esta noche Lo cual se los agradezco Mucho Pero Es miércoles También Eso lo tengo presente Este Algo que estamos haciendo Es promover También este Este disco Que salió el año pasado Ahí pueden ver Que dice Sones y canciones Para reverdecer Que estamos escuchando De fondo Una de las piezas Que se llama Caminante Y No sé si quisieras Que escucháramos otra O escógete Una de la cual Quieras compartir Una historia Son siete los temas Es el primero Reverdecer Pajarito fandanguero Caminante Cuánto das tú Aviso Tangeo enamorado Mujer rota Esos son los Grabados con músicos Y músicas Y cantantes De todos los lados Usted Pregunte Que seguro Va a haber alguno La mezcla La mezcla Estoy componiendo La bruja Pachuca Ya salió Acabo de hacer La bruja Pachuca Se estaba mezclando Hoy Para Vanessa Sánchez Es tremenda bailarina ¿La conoces? No ¿De dónde? De San Francisco Ella ha venido muchas veces aquí a mi casa Y Gatolo Que en paz descanse Se enamoró de ella O sea Estaba atrás de ella Y de sus zapatos Y de sus cosas Y ella venía aquí A tomar clases De zapateado Ella es bailarina De tap Muy buena Allá Este Hace muchos proyectos Ahí en el barrio La Misión Y Es espectacular Musical Con los pies Y dice que cuando Vio el son jarocho Dijo De aquí soy Y su abuelo Es de Orizaba La Bruja Pachuca Sí Y tiene Ella tiene la mezcla Mira Está escribiendo Tiene esa compañía de danza Que se llama La Mezcla Y No Véanlo Véanlo Búsquenlo Tienen unas posiciones Muy buenas Tienen swing Tienen swing Que bueno Tienen mucha identidad ¿Sabes? A mí Luego no cualquier proyecto De Así de ballet Y eso Luego no cualquiera Porque a veces Yo le decía Vanessa A veces representan Una fantasía O no sé qué representan O una élite De no sé dónde Pero Lo de ellas Se me hace como Bien Lleno como de identidad Y bien este Bien musical Entonces ella mete tap Muy bien hecho O sea O sea Baila el swing Y todo Y lo hace muy bien Da vueltas Tiene una presencia escénica Bárbara Y luego Aprendió Son Jarocho La Morena Y todo eso Y Y Y hace unas coreografías Muy interesantes Hice los poros Con mi hija Lucía Que es extraordinaria Cantando Este Y ya Se va a estrenar Esa bruja Para 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 ese Para esa compañía La bruja Pachuca Puesta en escena La bruja Pachuca Bueno pues Gracias Laura Mira voy a Voy a conocer El trabajo De Vanessa Sánchez Este Segurísimo Con todo esto Que nos platicas Ya Ya Así como Quiero Me pican los dedos Por ir a ver De qué se trata Pero No hace falta Te va a encantar Te va a encantar Y también quería decir Óyete Antes de que nos vayamos Quería hablar de ti Chito Dios mío Para en la música No porque es la primera vez Que hacemos algo Así como Este Virtual Creo que sí ¿Verdad Chito? Pues sí Porque usualmente Puro real Nosotros Puro real Chito ¿Qué crees? Que el Hoy Cruz Ubicas al Hoy Cruz El de TNB Sí Cómo no Sí Hace poco Este es muy simpático Hace poco Me manda Una grabación Del siglo pasado Donde estamos Tú y yo En Tlacotalpan Tocando el Cascabel Creo que te la mandé ¿No Chito? Y se oye Tú tienes 14 años Chito Vas O sea Estás como Más chico Que tu niña ¿No? ¿Cuántos años Tiene tu niña? Wow Justo No Justo Ella tiene 13 Ahí por ahí Oye Sí Se oye tu voz Se oye tu voz Y dice Ale 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 Vamos Vamos Así Y luego empezamos Pues tú fuiste de mis primeras referencias de Leona Chito Yo no tocaba la Leona No, no, no Pues ahí nos fuimos acompañando Yo me acuerdo mucho Ya que estamos Ya ahorita ya pasó La hora de De la formalidad Pero me acuerdo mucho De una idea que tuviste Me dijiste Oye Cesario Porque pues Eso de Chito vino después Es de Cesario Oye Cesario ¿Cómo ves ¿Cómo ves si rentamos un lugar allá en Chacalapa Y nos vamos un mes Un verano? Dice Y pues A permearnos A aprender Y esa idea No sabes, eh Hasta el día de hoy Está conmigo Digo Nunca lo pudimos hacer Es que yo Te voy a decir Luego hay gente que me anda echando tierra De que Ah, es que no va a los fandangos Pues es que yo cuidé tres niños Chito Sí, no La gente Y usualmente serán hombres quienes te digan eso Que no entienden La carga que es La responsabilidad O hay camas Al lado de las tarimas ¿No? ¿Verdad? En luz de noche Luego sí Ahí sí yo podía fandanguear Porque Iban a dormir Y yo estaba en el fandango Sí, exacto Un par de veces Sí hice eso Sí, sí, sí Luz de noche tiene esa Esa posibilidad Y como que Se hospeda gente De Algo de confianza ¿No? Ajá Porque esa es la otra ¿No? O sea, tienes hijas Y no las vas a dejar por ahí En un catre Quién sabe dónde ¿No? O sea Sí Pero es que sabes Que hace falta Y que yo he visto Que en California Y en otros lados En Nueva York Y he visto En otros lados Es que aquí Chito O sea, por ejemplo Aquí Si se anuncia un fandango Es muy tarde Yo a esas horas A mí mi hija Ya se durmió A esas horas Ya está Mira Yo ahorita estoy aquí Pero pues la niña Ya está dormida Sí ¿Sí me explico? Sí Y entonces Si tú ves A mi hija Lucía Cómo canta Y cómo fue The Nerd Yo la verdad No fui No anduve Este Cotorreándomela tanto Yo salía Muy restringido A fandanguear O así Entonces pues yo ya Como que El mundo de la noche Y todo eso Ya estaba como lejos Entonces yo Sí Sí estaría muy bien Que se organizaran Fandangos de día Sí Porque entonces Es otra comunidad La que se forma No se necesita El alcohol Para hacer A mí me gusta El alcohol Chico Tú sabes Yo me tomo mis floritos Me tomo mi vinito Mi mezcal O sea Nada más que no se me pasa En general Una vez al año Una vez al año Se me pasa Ah mira Pero sin Sí O sea Una vez Un día de mi cumpleaños Y ya Pero ya de ahí O sea Yo sé que el alcoholismo Está O sea Que estamos en Siempre está Esa Esa raya muy ¿Cómo se llama? Muy Transparente Delgada Te puedes Te puedes ir Es muy fácil caer ahí No sé Sí Agarrar el ¿Cómo qué? Perdón Uno como músico Uno como Ah sí Claro Además Eso es algo que Andrés Alfonso Me acuerdo la primera vez Que me vio con una cerveza En Tlacotalpan Me dijo Pero serio ¿No? Me dijo Tira eso Y me clavó la mirada Y se me puso Como nunca lo había visto De serio conmigo ¿No? Porque Ajá Pues Yo era como el consentido Ahí de Era el nerd Y este Y agarré Y me dijo Sí era en serio ¿No? Y agarré Pues la tiré ¿No? Ajá Me está hablando en serio Y pues claro Él me platicó Después de su alcoholismo Y todos los problemas Y de lo fácil que es Que en este ambiente Uno caiga Y la verdad Se lo agradezco mucho Porque Porque sí O sea Me Me invitó a moderarme Por lo menos A ser moderado Pero sí El alcohol Y otras cosas Y otras cosas más El alcohol Y otras cosas Entonces Sí es como 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 Hay que cuidar Ese espacio Para la participación Imagínate si De repente Tres jovencitos Menores de edad Quieren fandanguear ¿No? Y entonces Los papás ven No Ahí es puro pacheco No No tienes permiso de ir Sí 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 Y sí ¿Me explicó? Sí Totalmente Entonces Siempre hay los que quieren defender ¿No? Yo digo Abrir los espacios Por ejemplo Aquí mencionabas Los Ángeles Los Ángeles Empezaron a meterse A tocar en los bares Y hacer presentaciones Medio fandanguito Pero pues realmente Eran toquines Este De De Reven En unos bares Chiquitos aquí Y se armaba el ambiente Para flota Que sí Quiere Destramparse Está sin hijos Tienen veintitantos años Ya ganan su dinerito Y las noches son Como un trago de agua Para ellos Pero pues Lo que sí hacemos Es lo otro ¿No? Empezar un evento A las cinco de la tarde Para que ya Si se sigue La La fiesta Pues se Se recircula La 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 gente ¿Verdad? Y todo el mundo Tuvo un momento Para divertirse Así que Ay Dios Nos estamos viendo Ya muy rucos Chavos Chavos rucos Oye Ah Ya se me fue la onda De que te quería decir Mira esta canción Que se llama ¿Cuánto das tú? Nomás subele A ese cachito ¿Cuánto das tú? 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 Cuánto silencio, cuánto das, cuánto le das al que camina descalzo, cuánto, cuánto das, cuánto le das a tu país, cuánto, cuánto das. Oh, permítame, permítame, Laura, que ahora sí. Oye, esa es acerca de cuánto das tú y ¿sabes qué, Chito? Ah, te voy a decir que por qué te admiro y por qué me caes bien. Mira, te admiro porque has seguido en una carrera de música que no es fácil. Has seguido haciendo música, te fuiste para los United y te mantuviste sonero. O sea, te llevaste toda la esencia, toda tu raíz, toda tu cultura, toda tu riqueza, que es la cultura, la identidad. Te la llevaste y no se te olvidó. O sea, no rebanaste el árbol. Y, o sea, porque la vida da muchas vueltas y podrías haber hecho, no sé, un negocio de tacos o yo no sé, Chito. De picaditas. Lo que sea. Pero, pues, como que yo pienso que la vocación es algo difícil de seguir. O sea, eso, como tienes una configuración, la gente está, es, tienes como dones con los que ya naces. Tienes que hacer lo que te toca hacer en esta vida, porque la vida se acaba, se acaba bien rápido, ¿no? Ahorita yo lo acabé, lo acabo de pasar. Entonces, por ejemplo, eso de que, no, es que la música, de la música te mueres de hambre. O, ah, búscate otro trabajo, ¿no? Este, hazte una maestría y un doctorado de algo que no es tu tema para agarrar un buen salario, aunque te amargues y aunque dejes de hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Es como si el perro de repente le dices, no, ya no eres perro, eres escaso. Entonces, sí, o sea, somos, somos lo que somos. Y eso, eso me cae bien de ti, que, que tú seguiste cultivando el son y has seguido, seguido, seguido. Luego, con tu grupo, ya tienes muchos años, o sea, como que lo fuiste construyendo y fuiste como cuidando tu terrenito, tu yarda, como dices. Fuiste jugando tus árboles, has hecho tus producciones, tienes esta, esta, estos, estos espacios de comunicación, de difusión, de, abres el espacio a las mujeres, eso es otra que no, no cualquiera lo ve. No cualquiera voltea a ver a las mujeres así, o sea, este, como que las mujeres sí pueden hablar, pensar y opinar y crear y hacer de eso. Entonces, este, eso me cae bien, Chito. Y también, que formaste una familia. Gracias. Eso, eso también, o sea, que fueron, que, que ahí te mantienes. Pues, yo admiro a, 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 a los vatos que se quedan en casa. Ay, claro. Gracias, sí, pues. Sí, 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 eso, eso, eso te lo admiro muchísimo, Chito. O sea, eso vale muchísimo. Pues, vale mucho que tú me lo estés diciendo aquí en público, ¿eh? Muchas gracias. Y sí, siempre mi amistad contigo, pues, empezó hace muchos años, ¿no? Este, la verdad, siempre tengo un, un recuerdo tuyo muy grato y, y, y cada que te veo, renace, ¿no? Cuando nos vimos aquí la última vez que pasaste por Los Ángeles, ¿no? La broma, las, las cosas que nos decíamos desde hace muchos años, ¿no? Se, se, se sienten tan, tan actuales y tan sinceras. Y, bueno, ni qué decir de tu talento, de tu música y de tu familia, ahora que has ampliado este, este legado de una forma maestra, ahora sí. Así que, ay, Laura, pues, muchas gracias, pero, pues, este espacio ahorita está dedicado a ti y eres una de las mujeres líderes también. Yo creo que le has enseñado, le has inspirado mucho a otras mujeres muy jóvenes con tu voz, con tu actuar, con tu, con tus, con tus versos, ¿no? No nomás tu voz, sino lo que tú escribes y decides cantar los temas. Así que, la verdad, es un honor tenerte. Qué bueno que al fin se hizo. Qué bueno que sobreviviste al, al bicho, dijeran por ahí, en el sur. Y, bueno, que, que tengamos muchos años más, más producciones tuyas para, para seguir, seguirte, este, el, el, la pista y, y todas tus, 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 tus experiencias filtradas a través de la música y el verso. Aquí la gente está que se quieren desvelar, los de la costa este, ya es casi la una de la mañana para ellos y siguen. Mira, el maya, hoy, tía, es el chamanchito. Ah, mira. Así le puse yo. Además, eres una pone apodos cañón, ¿eh? O sea, quien no tenga un apodo de Laura, que le falta barrio. Es una castrosa. Él se casó por Zoom, Chito, y hubo fandango por Zoom, con Yared, a Yared Portillo. Se casaron y se conocieron por la jarana, Chito, porque él dice que ella le prestó un mosquito, que luego no se lo sabía afinar. Y le picó. Ella siempre iba a su casa porque iba a afinar el mosquito. Mira, esa no me la sabía. Y luego ya se casaron. Pero fue por el son jarocho que se conoce. Algo bueno, algo que podemos rescatar de que los instrumentos no se quedan afinados. Sí, tienes que regresar con la novia para que te afine el mosquito. Ahí, ¿no? O con la muchacha, con el prospecto. Cosísimo. No, Chito, tú también, Chito. Si no hubieras ido por el son jarocho. No, callas. Bueno, sí. Hubieras sido licenciado en Administración de Empresas acá en el Veracruz. Ahí anduviera en el puerto. Ahí anduviera en el World Trade Center. En el puerto, ahí, trabajando para API. Oye, no, pero muchas gracias. ¿Qué más ejemplo que tú, Chito? ¿Eh? No, pero justo hace rato que estabas reconociéndome. Oye, Chito, ¿a ti que te gusta la clasificación y la cuantificación? ¿Cuántos hijos han nacido gracias al pandango? Ah, no, bueno, espérate. Esa estadística no la tiene ni el INE. No, 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 no. Ahí sí ya te pusiste bastante seria. Oye, no, quién sabe. Ahí estaba para la tesis de alguien que quiera graduarse o buscar un título de maestría. Que ya Laura les acaba de proporcionar un tema buenísimo. Es un buen tema, ¿no? Es un buen tema. Los hijos del pandango. Oye, pero quería también cuando estabas así reconociendo mi labor y mi trayectoria y todo esto. Bueno, también quiero compartir con la gente de que, pues sí, me he podido mantener, pero gracias a esta comunidad, la comunidad chicana que me albergó aquí en los primeros años con todo, ¿no? Desde darme un aventón, conseguirme un lugar en donde dar clases y con Quetzal y Marta, ¿no? O sea, del apoyo con el grupo Quetzal para armar mi taller, Sac de la Rocha y luego pues Xochiflores, quien fue quien ya se quedó con el paquetote. No, así como que ahí fue donde ya, la verdad, con mi esposa, pues hemos hecho un buen equipo, nos hemos apoyado y eso pues ha sido posible, les digo, gracias a toda esta comunidad cambiante, ¿verdad? Porque tampoco es perfecta, pero es una muy bonita comunidad ante todo. Así que eso es algo que quería compartir. Y bueno, pues sí, no te creas, le he pensado algunas veces, digo, ya me voy a ir al McDonald's a buscar un chambita porque a ver si se pone rudo. Bueno, destapaste un tema, ¿eh? Dice la próxima. Dice un tema, eso está muy bueno. La proximidad del Sonjar 8, una aproximación. Es que nos den una beca, ¿no, chito? No, ahí está, ya. Qué bruto. ¿Eso no incluye beca de AMLO, chito? Pues no, pero si le dicen. AMLO sin fronteras. AMLO sin fronteras. Ah, pero hablabas de hijos del fandango aquí o ahí. No, pues ya que sea binacional. No, de todo el mundo, de todo el mundo. Bueno, ya. Tremendo, tremenda investigación. Ay, Laura. Pues la estamos pasando muy bien, pero me gustaría... Pero aquí hay que estar. Pues me gustaría que llegara a buen puerto esta plática, que no sé si hay algo más que tengas ahí pendiente. Sé que cada canción tiene una historia muy particular que no compones basada en algo que no hayas vivido, que no te haya afectado verdaderamente. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Esa es la letra del amanecer en el siglo pasado y esta letra de esta que estamos oyendo es la segunda parte. ¿Qué te parece si no se las ponemos para que se vayan a escucharla a las redes? Ahí es donde la tienes. La tienes en Bandcamp y la tienes también, el disco está en Spotify, que es donde yo lo estoy ahorita reproduciendo. Así que... A ver, déjame quito el banner que se me olvidó. Pero ahí está. Sones y canciones para reverdecer, Laura Rebolloso e invitados especiales. Qué bonito está este arte. Platícanos tantito de este arte. Es un artistazo de aquí, este, veracruzano, del norte de Veracruz y vive acá en Jalapa. Él tiene un espacio muy importante en el centro de Jalapa que se llama Formato Libre, Diseñería y ese arte lo hizo el maestro Federico Escalante. Tremendo, él hace tremendas piezas. Federico Escalante. Sí, me encanta, me encanta. Y siempre me había gustado, yo era su fan. Y un día dije, ay, cuando haga un disco le voy a decir. El próximo disco le voy a decir así, ¿no? Qué bien. Todo por internet, o sea, todo por wax, mijo. Lo escribí. Oiga, maestro, le quiero pedir si me puede hacer la portada de nuestro disco. Y dijo, sí, claro que sí. Qué bonito. Y tiene un corazón porque... porque el fandango es una casa. Y que florea, mira, tiene su flor y luego tiene sus abrazos. Él o yo, la del pajarillo candanguero. O sea, luego, pero también tienen como sus hojitas y tiene como su cosa libre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mucho movimiento. Y luego, el corazón es también como el groove o el swing o lo que tiene ese sabor que lo tiene la música veracruzana, Chito. O sea, en el puerto también, el son montuno. Y el son jarocho, si tú le quitas esos acentos, si le quitas esas variaciones de peso, o sea, de que hay unos golpes pesados, es como un corazón que está ahí sonando. Si le quitas eso, se vuelve como muy light y se vuelve como música de elevador. Entonces, esa es la riqueza. Bueno, también la tarima es un corazón, ¿no, Chito? Sí. Es un corazón que está sonando así continuo. Sí, sí, sí. Late. Late para el fandango, ¿no? De hecho, pues hay una muy bonita metáfora en cuanto a la tarima siendo el corazón del fandango, ¿no? Y sí, o sea, sin tarima, dijeran ahí Hernández, no hay fandango. Sí, sin tarima no hay fandango. Sí, así que ahí, este... Acaba de terminar, ahí la voy a parar. La canción que... El tema que van a buscar se llama Tangueo enamorado, que dice Laura que es la segunda parte de... Del amanecer. Del amanecer. ¿Cuánta gente...? O sea, la del amanecer yo primero la hice por mí y mis sentimientos, pero luego ya dije, ya no son mis sentimientos, y luego ya me caía gordo cantar eso, pero luego yo dije, no, bueno, es para todos los que se aman. Es para el amor, ya, quítale el... Es para el amor. Y entonces, este, después, fíjate que una amiga me platicaba de su galán, ¿no? Y luego ya me presentó a su galán y se llevaban muy bien y me cayó muy bien el galán, ¿no? O sea, bien buena onda, este, no conflictivo, nada complejado, pero todo, todo, chéverísimo, ¿no? Y es una chava muy destacada y todo. Yo dije, no, pues, ahí está, chita, ya tienes todo. Y luego los dos tenían diferentes proyectos de trabajo y se separaron. Uf. O sea, uno se fue a una ciudad y ella dijo, no, o sea, aquí mi vida está la onda y yo primero mi trabajo. Yo no me voy con él. Pero Cesario, sí le apostaste tú a la relación y te fuiste, chito. No, deja la campanita que entró a tiempo, ¿eh? Entró así como... Efectos especiales de esta noche, Laura. Rebolloso. No, pues esa está dedicada para esos que hacen match. Sí. Fíjate, hacer match no es fácil, no es que hay el equipo de acá y acá y rápido así, junten tú con tú, tú con tú, tú con tú. No, ¿verdad? A ver, los números siete y los números siete de acá, como una rifa, ¿no? De esos que les doy del uno al diez numerados, como en la escuela, ¿no? Para hacer equipo. No puede ser así lo del amor. Entonces, yo lo que veo es que hay una falta como de... de que nadie quiera apostar. Entonces, nadie quiere apostar en el hipódromo sus dos pesos. Entonces, tienes tus cositas, tu vida, tus proyectos y luego te encuentras a alguien que sí hay algo, que hay algo que no te lo puedo explicar, Chito, que es como entre química, atracción, amor, complicidad, este... algo muy profundo y entonces, este... se encuentra, no sé, cuando se afina un instrumento y que se afina bonito, que queda súper bien, que Guadalupe Strings te hace la cuerda la exacta cuerda, así. Y luego dices, no, es que perdí las cuerdas. Pues, oye, si estás... llevas años buscando el sol que le quede a tu jarana y ya lo encontraste, ahora tócala. Entonces, sí, se me hace impresionante cómo la juventud no puede quedarse ahí o... no, también los chavos rucos. Sí, sí, sí. No le pueden apostar a una relación que se da, que tiene más ventajas que desventajas, que tiene swing, que tiene muchas cosas, pero... y se van y se separan y tú dices, oye, ¿por qué? Es como cortar un árbol allá en... en este... en un... camellón de Veracruz. Sí. Sí, pues... ¡Wow! Laura, es increíble que... este... Ya, esos son cotorreros internos, ¿verdad? por el son, me quedé... Eso, por el life coaching. Justo eso, justo, justo, Luis, mira, está... Digo yo, mira nada más, este es el plus que obtiene uno cuando... cuando... cuando tu maestra es alguien que ha vivido, alguien que ha hecho la transferencia del dolor al arte y viceversa, del arte al dolor. Ajá. Eso es muy por el son y me quedé por el life coaching. ahí... Así que... Es lo que da swing a la música, a la composición, a la versada. Así que, Laura, definitivamente, gracias porque... cumbias. Ah, igual, pues, pues, dale, dale, hace falta. Hermosa me estaba. Voy a hacer una cumbia que se llame la suegra. La suegra. La suegra metiche o así. Que el otro día estaba aquí grabando y me salió en el coro, ¿no? Estaba pensando en la suegra de mi hermano y dije... ¡Madre! ¡Oh, no, bueno! Vamos a un corte musical y ahorita regresamos porque se me está saliendo de control la producción. Se tenía que decir, Laura, y se... Y se dijo, no, bueno, pues... Pero es parte de la tradición. Bueno, sí, la cultura popular. Qué bruto. Qué bárbara eres. Ay, Dios. Pues, ya quiero escuchar la cumbia. Ya quiero escuchar la cumbia. Mira. Sí, live coaching. Pues, hacemos un corte musical y regresamos con... Vive y deja vivir. Casos. Solo por hoy. Casos de la Laura Real. No, yo te voy a entrevistar a ti para la otra. No, espérate. Cambia la fórmula, mira. Pues, aquí la hacemos... La próxima que me invites, yo te hago preguntas. No te voy a hacer nada comprometedor ni nada. Pero te hago preguntas así. Esas que te gustan de tus memes que subes, chito. Al final, quieres conocer a alguien, mira sus memes. Uuuu, ya me mataste. Pero sí, sí, sí. Son muy buenos los de... ¿Cómo se llama la página de memes? Los memes de Sonjar 8, la original. Memes de Sonjar 8, son muy buenos, chito. No, hay unos que sí te andan doblando de la risa. Es que son como para que les den una beca. A cadena ya le deberían de dar la beca de AMLO. Pues... Igual y la tiene porque con la cantidad de los que produce. No, no, sí, el meme. ¿Te gustan los memes entonces? Me encantan. Te encanta porque tú tienes muy buen humor. o sea, yo la Laura que recuerdo es la Laura de buen humor. De hecho, Luis Baltazar es especialista en memes. El que nos está ahorita echando carrilla. Él hace muy buenos memes. También ha subido memes. Ahí hasta me mandó uno que estaba así súper manchado y le digo, ¡Ah, su chito! Ya no lo subió. Fue por inbox. Quiso, quiso filtrar. O luego a mí me mandan unos y dicen, súbelo tú, le digo, no, sácate, ¿qué? Súbelo tú, le digo, no, póngalo usted. Bueno, chito, es que la risa te sube el sistema inmunológico. Sí. Digo, supongo porque no me... ¿Verdad? Sí, a ver si ahorita aquí hay gente que le sabe la ciencia, ¿no? Pero seguro te despierta ese químico que te protege, pero estoy hablando de una forma tan irresponsable responsable que... Oye, me voy a despedir con esta, con Cardi, mírala. Es que esta Cardi es la gatita de Santiago, pero se portó muy mal porque mordió al otro, al gato grande, mordió a jengibre y luego lo hospitalizaron a jengibre dos o tres días, ¿tú crees? O sea, que estuvo feo. Porque infectó la mordida, pero ve, bien chiquita. Sí. Le puse Cardi la cubana porque le gustan las de Ibrahim Ferrer. No, bueno, hasta... Y baila y le gusta hacer así, como si estás haciendo algo y no la pelas, ella viene a que le hagan caso. Ah, claro. Saluda a tu tía de Letiza. Y también, antes tuve un gato que cantaba, Chito, hacía escalas y todo. Sí. Y le gustaban los fandangos y ya murió ese gato. yo me enfermé y luego él se murió, ¿tú crees? Ah, qué pena. Ay, pues, qué lástima, Laura, pues, pues, gracias por esta plática tan amena, felicidades por esta producción discográfica, mucho éxito en tus proyectos que no paran por lo que escucho y como, como quisieras terminar, les regalamos aquí una más, que escuchen una, pero que no sea la de Tangeo enamorado, esa que la vayan a buscar a sus redes. Un saludo a Connie. Un saludo a Connie. Sí, ¿verdad, Connie? Como que, fue así como que les presento a la causante de... No, es que es muy chistosa Cardi la cubana. Este, saludos. Oye, pues, ay, no sé, es que hay una, hay otra rola que se llama, este, es un poco triste que se llama Mujer Rota, que la hice con mi hija Lucía y con Mónica Fimbres. Ella vino a Jalapa a, hacía estar aquí porque le íbamos a componer juntas, íbamos a hacer una, una rola con ella y luego en ese día que me avisan que se murió una amiga, una amiga que se llama Ivón y se murió en su propia casa, ella vivía con su esposo y con su hijo. Oye, es más, su hijo fue jaranero de niño, que fue mi alumno y este, y entonces esa noticia nos dejó a todos en shock, o sea, este, porque yo los, los conocía, conocía su casa, este, eran mis amigos y fue así como, como una tragedia, un drama, así, este, y después yo ya no podía grabar y así, aquí estaba Mónica, íbamos a grabar, ella traía, trajo su equipo, traía ahí un buen micro, traía un buen pream y de repente, este, dije, ay Mónica, me voy a subir a mi, a mi cuarto, me fui al baño y luego, ay, me quedé así como, no manches, eso está como, como que me llegó, me llegó porque yo he vivido cosas así como, siendo mujer en una, en una cultura que sí, es violenta contra la mujer, o sea, es una cultura tremenda, entonces, me, 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 me conmovió por Ivón, pero me conmovió por todas las mujeres y me conmovió por mí y me conmovió por muchas mujeres que están todavía ahí, o sea, porque ella, o sea, ya había problemas y ella no se sabe salió, ahí se quedó, por decirte, no sé, treinta y tantos años viviendo y ya el final fue su muerte y yo la, yo la había visto, este, que estaba luchando contra el cáncer, era, ya había adelgazado mucho y, pero ya había vencido, este, el cáncer y, eh, me, me dejó así como, como, en shock y ya después, más tarde, pues, la otra canción que yo tenía pensada hacer, no, pues ya no, ya, ya ni me acordaba, entonces, yo cuando compongo al momento, yo creo que tú has de saber que luego subes tus videos de cocina, chico, que haces tus, tus picadas y tus recetas veracruzanas, que cuando estás cocinando, de repente, no es con un libro o así de que tú estuviste planeando, es, es, eso, desde hace una semana, o sea, de repente le echas ahí lo que hay, una ensalada, las cosas que hay y así también es como yo compongo, sinceramente, o sea, que hay ahorita esto, este, a ver, ahí está ya, así como taquero de esos de maciza, así es como yo, siempre que hago música, así es, eh, y no le busco al rodeo de que, ay, está bien, está mal, este, no sé qué, no, mejor le quito, le pongo 40 veces, eh, o sea, como, sí, de repente le, le, le muevo cosas y todos, pero sobre todo a la producción, a la producción, sí, ahí sí soy más, así como, no, quítale, ponle, bájale, no sé qué, que los agudos, este, cámbiame la voz, así le digo yo al ingeniero, oye, quítame mi voz, ponle, cámbiame la chito, nomás le da risa, él me tiene mucha paciencia, le digo, oye, quítame los gritos, no chito, no me puedes arreglar, este, se muere de la risa, le digo, sí, cámbiame la voz, ya me harté de mis gritos, y este, pero ya hicimos esa pieza de mujer rota, pues ya, yo rápido, pero fíjate, hice la letra y así, ya no la modifiqué, ya no es así de que, ay, la palabra ventana, necesita, un agiativo, no, este, sale así, tac, 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 porque tú lo has vivido, o sea, así es la creatividad, o sea, sale, tac, tac, eso que traes aquí adentro, ese sentimiento es emocional, lo técnico es ya como a lo mejor el transporte que utilizas para llegar a eso, pero no, la técnica no es lo esencial, lo esencial es como que lo que traes, y luego ya usar la técnica, o sea, montarte en la técnica, este, montarte en tu instrumento, o como vayas a hacer, fíjate que yo lo hice con jarana, en menor además, y este, y lo grabamos, estaba aquí Lucía, quedó muy bien, porque estaban tres mujeres aquí, estábamos tres mujeres, y Mónica es muy buena, haciendo todo eso, y luego se lo mandamos, a Jerónimo González, el Javiruz, que también, yo le puse Javiruz, él era mi alumno, cuando era niño, Chito, iba a una escuela, donde yo di clases 15 años, el centro escolar Jalitic, y de ahí salieron muchos jaraneros, que hoy hasta la fecha, sí, tiene sus grupos, tiene sus proyectos, todo, Jerónimo, iba después a mi casa, cada ocho días, había un taller ahí, yo vivía en el centro antes, en el centro de Jalapa, llegaban muchos chavos, y yo veo que muchos se dedicaron, algunos de ellos se dedicaron a la música, una muchacha se dedicó a la danza, y entonces Jerónimo, pues tocaba y tocaba y tocaba, eso sí, tocamos 500, no, más, como dos mil veces la guacamaya, o sea, no hay otra forma de aprender el son, que la repetición, sí o no, no son canciones, no son canciones, o sea, no es como de guitarra fácil, y a ver, aprende, con las flechitas, sí, no, es aprender a hacer esa consistencia, ese dominio rítmico, sacarle el sonido a la jarana, el peso de la mano derecha con la que vas a jananear, tiene que estar exacto, o si no, es como jugar tenis, y darle duro, y se te sale la pelota fuera de cancha, si le das quedito, choca con la red, entonces, ese, 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 como ese dominio de fuerza, y de relajación, ese, ese, ese como, que en el zapateado también es lo mismo, las que, las señoras que bailan bien, y a los que bailan bien, así como el Otiza, ya han bailado miles de veces, millones, el café con pan, por eso es que ya les sale consistente, porque si, si no, el café con pan no es, no es eso, no, hay un, no es, un dos, un uno, sí, y así eran los talles, Jerónimo tocó, así, le dio vueltas y vueltas y vueltas, luego ya, pues yo ya le ponía más acorde, entonces le ponía más no sé qué, y un día, yo ya estaba embarazada de Natalia, y le dije, a ver Chito, haz una tarea, saca todos, los acordes, que existen en la jarana, así, él tenía como 15, 16 años, dije, saca todos, mira, a ver, ahí te va uno, ahí te va otro, luego lo mandé con una maestra de teoría, y ya también hay cosas que yo ya no sé hacer, le hablé a una amiga, le digo, mira, este niño es un genio, dale clases así avanzadas, y le hablé a otro amigo de la sinfónica, y le digo, este niño es un genio, dale clases, y este, le dieron clases, ellos, el maestro Andrés Calarus, este, es un contrabajista, de aquí de, estaba, es polaco, y trabajaba en la sinfónica de Jalapa, y lo agarró, y le puso posiciones en el contrabajo, y luego, un día me lo encuentro en el banco, y me dice, oh, este alumno, es un genio, Laura, dice, avanzamos, en un año, lo de, cuatro, cinco años, dice, estoy sorprendido, y, y luego se volvió bajista, también, ¿no? ahí con los Zónex, Jerónimo González, entonces, y, y él se va para donde quiera, hace lo que quiere, ya, ya, y, y luego yo ya, iban a ser la niña, y, y me dice una señora que me estaba cuidando ahí, yo estaba así ya a punto de dar a luz, y ya ni me movía de la cama, porque me mandaron reposo, y me dice, es que vino Jerónimo, que quiere hablar con usted, y yo así, ¿qué querrá Jerónimo ahorita? si voy a tener una hija, es que le trajo una tarea, así, entonces, me llevó así un papel, así todo, y ya lo, lo abro, y eran así como, así como, 150 acordes de jarana, con novenas, novena bemoli, lo que quieras, muy bueno, qué dedicado, qué bien, qué bien, es que, búsquenlo, tiene un proyecto de Last Jerónimo, tú ya lo conoces, ¿no, Chito? Sí, 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 ¿cómo no? O sea, es tremendo, tremendo instrumentista, de la jarana, yo estoy a favor de ese tipo de, 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 como de, de todas las vertientes, o sea, la verdad, es que el son jarocho, no es una sola cosa, sino es, es esa ramificación, es esa ramificación, es que cada quien, ¿a poco todas las casas son iguales, ¿no? Pues no, pues no, entonces, este, él produjo esta pieza de mujer rota, le quedó muy bien, le digo, Javis, mete tu jarana mágica, primero, primero, él mandó una así, donde nada más le daba tranquilo, yo hice una base, yo le mandé una jarana mía, pero luego él ya hizo así, y le dije, Javis, métele swing, y ya, él hizo la producción, la mezcla, todo, le metió bajo, este, le metió su swing, y ya quedó esta de mujer rota, mujer rota, wow, con esta nos despedimos, chito, oye, ya me tardé mucho, es que tengo que hacer las cosas más rápido, ¿verdad? El speech, es que aquí no hay comerciales, la gente se está quedando, tu hija está dormida aquí, pues yo hace rato ya le dije a mi gente, hey, todavía estoy al aire, y me dejaron continuar, así que, bueno, pues, este, se dio, hay veces que no se puede, hay veces que sí, hoy que bueno, ahí con un poquito de, este, una fallita ahí técnica, que se solucionó sin problemas, y, y, disfrutamos todos, el tenerte aquí en este espacio, cuando gustes, cuando tengas otro material, aquí estamos, para, para recibirte, Laura, cuídate mucho, felicidades, un abrazo, un beso, igualmente, saludos a todos, buenas noches, y en casa, a la familia también, bueno, pues, oigan, pues, híjole, qué bueno que se quedaron, vamos a escuchar, mujer rota, tal cual, nos la recomienda, la maestra Laura Rebolloso, a quien fue, tan agradable tener esta noche, ustedes pueden irse despidiendo, yo les voy a poner, el cartel, como es costumbre, para que sepan, que aquí seguimos, y de qué se trata, este programa de hoy, gracias, gracias, la maestra Laura Rebolloso, hay una mujer que llora, la lluvia amarga es un llanto, el maltrato ha sido tanto, los ojos secos, se explora, mientras la verdad, se adora, madre, por cuantos dolores, pasabas dos sin sabores, donde ha quedado, tu vida, ensangrentada, la herida, primavera, sin tus flores, mujer, dime por qué lloras, mujer, dime por qué lloras, tú, me herdes tus ojos, mujer, ansiosa, guardabas todo, tus cajones, eran lodo, seco, sin reverdecer, cuando partiste un ayer, regresó mi sentimiento, incomprensión llevo dentro, por ti canto, te mataron, y a todos nos desataron el grito, por ti un lamento, mujer, dime por qué lloras, mujer, dime por qué lloras, azul, un canto, por la mujer, rota, que pasaba el frío, tu camino era un hastío, no pudiste florecer, en un rojo amanecer, apareciste sin vida, no encontrabas la salida, descansa, 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 descansa tu alma en flor, mujer, sufriste el dolor, de un hombre que te partía, no maté a la mujer, porque ella te dio la vida, no maté a la mujer, ya quiere reverdecer, con la conciencia encendida, con la conciencia encendida, ya quiere reverdecer, ya quiere reverdecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.